de la Junta de Vecinales. Invitamos a las Juntas Vecinales para ocupar su posición. Queridos hermanos de las Juntas Vecinales, señor Ministro del Interior, autoridades que me acompañan, dignos alcaldes, dignas autoridades de la región. Esta es una forma de comprometernos, el gobierno, las autoridades, los sectores, y ustedes, queridos vecinos. Yo recorrí el país y he visto que por iniciativa propia, los hermanos de los barrios, los dirigentes, tenemos que autoconvocarnos y apoyar a nuestra policía. ¿Quién más si no es el dirigente de la Junta Vecinal, que conoce al vecino, al buen vecino y al vecino que delinque, al trabajador y al ocioso, al honesto y al ratero, a la persona que está a nuestro lado. Y con esto tenemos que hacer un barrido. Esta es una muestra de unidad para combatir no solamente este flagelo de la delincuencia, de la inseguridad, sino también lo hacemos como ustedes porque ustedes, queridos vecinos, queridos hermanos, son hombres de bien y mujeres de bien. Hombres que trabajan. Acabamos de coordinar con nuestro premier para que este tema de la Junta Vecinales, juntamente también con los alcaldes, los gobernadores regionales. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, lo tratemos en el Consejo de Ministros, porque no solamente es organizarlos y exigirlos a usted, sino que usted también tiene que tener derechos ganados, y por eso es necesario agruparnos con la finalidad de fortalecer esta tarea para darle tranquilidad a nuestras familias, para darle tranquilidad al barrio. Bueno, hoy vamos a aperturar las escuelas. Esas escuelas no solamente tienen que estar abiertas, sino que tienen que estar seguras, tienen que estar confiables. Los pueblos tienen que estar abiertos, con tranquilidad, abiertos los mercados. Y eso no es de reciente. No hace siete meses o no hace ocho meses que han aparecido estos flagelos en el país. La hemos encontrado así. Yo repito nuevamente. Ese es el Perú que hemos encontrado. Ese es el país que hemos recibido. Pero ese es el país a la cual vamos a revertir en conjunto también todos estos problemas. Ese compromiso que tienen ustedes es un ejemplo y es un modelo para el resto del país. Porque hay gente, disculpen la franqueza, que están parados en la esquina o en otros lugares exigiendo que todo lo haga el gobierno. Que todo se pide y nada se contribuye. Pero aprendemos de ustedes esta forma organizada, juntamente con las autoridades. Hagamos las cosas bien y mientras hagamos las cosas bien, el Perú estará bien. Los pueblos estarán bien, la familia estará tranquila y la conciencia también. ¡Viva la Junta Vecinal de Madre Dios y del país! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Juntas Vecinales y de las comisarías sectoriales, así como las comisarías de las diferentes localidades del Departamento de Madre de Dios que integran esta decimoquinta macroregión policial de Madre de Dios. Es un gran complemento para así contribuir con la seguridad ciudadana por el bienestar de de toda la comunidad. ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el